Aquí en el sector de la colonia Las Mercedes, segunda entrada, cuando una persona ha sido asesinada en este sector, exactamente en esta barbería que está a mi espalda, aquí en el sector de Las Mercedes, segunda entrada. Preliminarmente, lo único que se maneja es que esta persona, supuestamente del sexo masculino, ingresó hasta esta barbería que está, como repito, aquí ya han llegado bastantes familiares a coordonamiento por parte de la policía militar de orden público. Esta persona ha perdido la vida al interior de esta barbería, principalmente lo que se maneja preliminarmente, es que el instante que este joven ingresó hasta esta barbería, individuos armados llegaron hasta este sector y sin mediar palabras le han quitado la vida. A lo que se maneja preliminarmente es que este joven llegó hasta este sector a tratar de cortarse el pelo, pero en el momento que él ingresó a la barbería, llegaron individuos fuertemente armados. Aquí podemos ver que han llegado ya sus familiares entre su madre, algunos familiares cercanos y por supuesto también unas de las personas que están en este sector.